En el frontis de la entrada principal del Palacio Municipal de Yarinacocha, una brigada de la Dirección Regional de Salud se encuentra aplicando la vacuna contra la COVID-19 a todas las personas mayores, así como a niños entre 12 y 17 años. Gracias al apoyo logístico de la municipalidad, la atención se viene cumpliendo todos los días en el horario de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se están aplicando las vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. El licenciado José Luis Puente Chávez de la Brigada de la Direza señaló que se vienen aplicando primeras, segundas y terceras dosis de acuerdo al carnet y a las personas que deseen aplicarse contra la influenza se les aplica simultáneamente. Las vacunas que estamos poniendo aquí, bueno, pues son, según corresponde, la Pfizer, la laboratoria Pfizer, la laboratoria Sinopharm y la laboratoria AstraZeneca. Primera, segunda y tercera dosis que corresponde según su carnet y la vacuna influenza simultáneamente si es que desea. Las personas tienen que venir, pues, ahora con sus DNI, contamos con un área de digitación, ya, que primeramente pasan por la digitación y luego pasan por las personas para ser vacunados. DNI, sus mascarillas, ya, de protegidos, cubren mentón y nariz y, bueno, pues, este, que vengan sanos, ¿no?, que no vengan enfermos, de repente están malitos por ahí, que les pase o que se vayan en un puente de salud a tratarse y de repente vienen a vacunarse sanos. Bueno, como todos ya sabemos, ¿no?, cuantos anuncios que nos dan, la vacuna nos va a prevenir a poder, este, eh, soportar la enfermedad. No quiere decir que no nos va a dar, ¿no?, pero sí nos va a proteger y no va a ser más, este, ¿no?, resistentes a este virus, ¿no?, no nos va a llegar a la complicación de llegar hasta una cama UCI. Eso tenemos que evitar, ¿no?, estamos evitando con esta vacunación, la primera, segunda y tercera dosis tenemos que ponernos para poder contrarrestar esta enfermedad, ¿no?, y protegernos. Las personas que son diabéticas, las personas que son hipertensas, pueden vacunarse, ¿ya?, especialmente ellos porque son, tienen una defensa, son menos defensas para poder protegerlos, ¿no?